¡Bienvenidos a la grieta del invocador! ¡Bronóstico del tiempo para esta noche! ¡30 segundos para los súbditos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este olor sí no puede sentir! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡El equipo Zú ha matado a Kryo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y tuve, mucho amor a sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Me lo tienes que regresar! ¡Se acabó! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Me estaba escondiendo! ¡Jajajaja! ¡Suscríbete! 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 ¡El revestimiento de torretas caerá pronto! ¡Una torreta del equipo azul ha sido destruida! ¡Asesinato doble del equipo azul! ¡Pero no te pierdas! ¡Aquí te va, Dope! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Aquí te va, Dope! ¡No te pierdas! ¡Pero no te pierdas! ¡Veas un poquito de hierba! ¡No te detení! ¡Ya! ¡Ya! ¡Jajajajajaja! ¡Oh! ¡Ya! ¡Uah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esto! ¡Me he tirado! ¡Racha de asesinatos! ¡Se acabó! ¡Vísta de delante de tus marijos! ¡Vaya! ¡Soltanes con eso! ¡Soltanes! Lo siento, madre. ¡Soltanes! ¡Soltanes! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vengo! ¡Oscuridad! ¡Ay, me estaba escondiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Soy tan isponiloso! ¡Ah, hola hola! ¡Ah, hola hola! ¡Ah, hola! ¡Gracias! 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 Una torreta del equipo rojo ha sido destruida! ¡Gracias! El equipo rojo ha matado al dragón ¡Gracias! 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 ¡Bran ¡Gracias! 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 Asesinato doble del equipo rojo. 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 ¡Gracias! 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 Una torreta del equipo azul has sido destruida! ¡Felicidad! ¡Se acabó! ¡Oscuridad! Asesinato doble del equipo rojo. ¡Suscríbete al canal!